El Señor Yo tengo la fiesta en mi alma y quiero cantar, gracias Señor, porque llego cansado y vencido y me espera igual que un amigo que espera el amigo que en todo tiempo, gracias Señor, porque mi alma está triste y desierta Y me estás esperando a la puerta dispuesto a llenarme de fuerza y valor El Señor Yo tengo la fiesta en mi alma y quiero cantar El Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Les damos la bienvenida a todos a nuestra celebración de la Eucaristía en nuestro Canal 13 De manera especial saludamos a un grupo de feligreses que llegan desde Juncos aquí a nuestra capilla del Canal Y les damos la bienvenida a la Parroquia Inmaculada Concepción Y a todos ustedes que también se unen a nosotros a través de la señal del Canal 13 Radio Paz, digo Teleoro y también los que comparten por otros medios Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, soy el que soy. Esto dirá a los israelitas. Yo soy. Me envía a vosotros. Dios añadió. Esto dirás a los israelitas. Ya ve, él es Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles, El Señor, Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho, Os tengo presente y veo cómo os tratan los egipcios. He decidido sacaros de la opresión egipcia y me llevaron al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, ebeos y jebuceos a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto y les diréis, El Señor, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Nosotros tenemos que hacer un viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar si no es a la fuerza, pero yo extenderé la mano, heriré a Egipto con prodigios que haré en el país, y entonces os dejará marchar. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Que el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocar su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, recordar las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham. Del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Pero envió a Moisés su siervos y a Aarón su escogido, que hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Cam. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. En aquel tiempo exclamó Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No quiero perder la oportunidad sin también ofrecer la Eucaristía por mi hermano Pérez Bítero Ofero, que el día de ayer cumplió años. Entonces, nosotros nos encontramos aquí, nos cruzamos en el canal. Y él, como es muy discreto, pues se encarga de recordarlo. Yo cumplo años. Así que, efectivamente, y con mucha alegría también, ofrecemos la Eucaristía. Los jueves, generalmente, lo he explicado ya muchas veces también aquí en el canal. Cuando estamos en el tiempo ordinario, en mi caso, que celebro casi todos los jueves aquí en el canal, pues utilizo la misa, ya sea oramos por los sacerdotes o por las vocaciones sacerdotales, pidiendo al Señor vocaciones. Hoy, específicamente, estamos pidiendo por la perseverancia y la fidelidad de todos los sacerdotes en la misa. Así que ya también, de manera especial, pues incluimos al Padre Felo durante la misa del día de hoy. Una de las ventajas que tenemos cuando nosotros seguimos la misa diaria es que vamos viendo cómo la Iglesia nos propone unas lecturas y vamos leyendo algunos libros de la Sagrada Escritura de forma continua. No completos, claro está, porque si no, no nos daría el año, ¿verdad? Pero sí, se van sacando trozos de estos libros que, de alguna manera, pueden, particularmente cuando estamos leyendo libros históricos, como que darnos una idea general de ese libro. Así que, en las pasadas semanas, estuvimos leyendo el libro del Génesis, hasta que terminamos con la historia de José y la llegada de los israelitas a Egipto. E inmediatamente, luego de eso, comenzamos, durante esta semana, la lectura del libro del Éxodo. Y se nos narró lo que pasaba con los israelitas en Egipto, con el faraón que no conoció a José. Obviamente ya han pasado un par de siglos. Y el pueblo de Israel, de ser esta familia numerosa, ya es un pueblo numeroso entre los egipcios y cómo pasan a ser esclavizados. Y entonces ya se nos narró el nacimiento de Moisés, cómo fue rescatado. Se nos narró ya también, lo vimos así en breve, cómo Moisés ya crece. Y por un crimen que comete, tiene que huir y huye de Egipto. Y ahora, ya fuera de Egipto, hasta cierto punto exiliado, llega a la tierra de Madiam, allí también contrae matrimonio, tiene familia, ya como que está haciendo su vida. Y de aquí ya se olvidaron de mí, pero no eran los planes del Señor. Y ahora tiene el encuentro con el Señor que se le manifiesta, que se le revela en la zarza ardiendo. Y allí entonces recibe la misión de ir y volver a Egipto. Así que tenemos que decir, pobre Moisés, ¿verdad? Y el pobre hombre que está huyendo, pues allí lo encuentra el Señor. Porque el Señor nos encuentra donde quiera que nos metamos, ¿verdad? Del Señor no nos podemos esconder. Y es, por una parte, la experiencia fuerte para Moisés, de este diálogo que tiene con Dios. Y luego el hecho de que se le llame y que se le envíe. Por lo que conocemos del libro del Éxodo, Moisés tiene en sí, en su desarrollo, ¿verdad? Como que esta mezcla de culturas, porque debía saber, porque en su niña, él lo crió su madre, israelita. Pero al mismo tiempo crece en la corte del faraón. Y ahora está también en otro lugar. Entonces, como que tiene esta mezcla y por eso, cuando el Señor le pide que vuelva a Egipto a hablar con los israelitas, él le pregunta al Señor, ¿y qué les voy a decir? El Dios de sus padres. A mí me impresiona escuchar eso en la traducción que hemos escuchado de la Sagrada Escritura. ¿Y qué le voy a decir? El Dios de sus padres me envía donde ustedes. Piensen que no dijo el Dios de nuestros padres. Y es cómo tiene que crear esta conciencia de que él es parte de ese pueblo, de que es el Dios de nuestros padres. No es el de ustedes. El Dios de ustedes me está enviando a decirles esto. Y Dios va a confirmar y le va a decir, sí, tienes que ir. Y esto es lo que va a pasar. Y le explica. Y vas a ir. Y vas a ir con los ancianos del pueblo de Israel. Y vas a pedir que el pueblo salga durante tres días para que pueda ofrecer sacrificios. Y no se los van a permitir, pero yo me voy a encargar del resto. Así que hay un... Ya el Señor da un mensaje e incluso ya advierte a Moisés lo que va a suceder cuando dé ese mensaje al faraón. Es muy impresionante, ¿verdad? El texto y la llamada y lo que Dios le pide a Moisés en ese momento. También a nosotros, pues, nos pone a reflexionar sobre nuestros encuentros con el Señor. Y la diversidad de encuentros que nosotros podemos tener con Él. Y cómo en ciertos momentos se nos envía. Cómo incluso se nos puede enviar a algo. A veces hay una misión que a lo mejor en el fin próximo, esa misión está destinada a fracasar. Pero en el fin grande, pues, va a ser un éxito. Piensen en Jesús. A Jesús, el Hijo de Dios que se encarna y viene a manifestar el amor del Padre en medio de nosotros. Cuando nosotros vemos, prácticamente la misión de Jesús fracasó porque terminó muriendo en la cruz. Nosotros pensamos en su resurrección y en su triunfo sobre la muerte, claro está. Pero en términos humanos, fue una misión que cuando se le envía, se le envía a una experiencia que humanamente es fracaso. Que luego con el tiempo es que entonces esa manifestación de la gracia sigue creciendo en medio del mundo y entonces va dando frutos. Así que a Moisés se le envía algo y se le dice, esto es lo que vas a ir y esto es lo que vas a proponer. Pero a corto plazo va a parecer, va a parecer que no va a rendir fruto. Pero con el tiempo el fruto viene. No debemos temer ante la llamada que el Señor nos hace y ante la misión que Él nos propone. Y más aún, tenemos que tener en consideración que en ocasiones no vamos a ver un fruto inmediatamente. Domingo pasado, nosotros teníamos unas lecturas hermosas también en la misa. Y particularmente era aquella parábola del sembrador. Y se nos hablaba de lo que sembraba y de la semilla y de todas estas cosas. Y volvía a plantearnos el hecho de cómo nosotros, cuando nos identificamos como Jesús, somos los que sembramos. Que no necesaria, de hecho no somos los que tenemos que velar por qué va a pasar con la semilla. Porque lo que nos toca a nosotros es sembrar. Y es que el problema es que cuando estamos demasiado pendientes de qué es lo que pasa con la semilla, nos frustramos. Porque la semilla va a caer en distinto terreno. Entonces cuando vemos que nos fructifica, pues ¿para qué hable? ¿Para qué tiene la semilla? Pues porque la semilla se tira con generosidad. Dios, Dios de amor, Dios generoso, nos envía. En ocasiones vamos a tener la impresión de que aquello que realizamos para sembrar su reino, nos rinde frutos o como que está destinado al fracaso y nos preguntamos ¿para qué? O sea, pues, piensen. Moisés pudo decir, pero ¿para qué voy a decirle esto al faraón si ya tú sabes que nos van a decir que no? ¿Para qué me vas a hacer perder el tiempo? Dios le está diciendo, va a venir, pero esto es lo que te vas a encontrar primero. Así que hay una advertencia. Jesús, de hecho, en el Evangelio, cuando nos habla acerca del reino y nos da incluso la misión, hay muchas advertencias que nos hace Jesús. Y las advertencias son para que entendamos la realidad misma de la vida y la dinámica que se da en nuestra relación con Dios, donde una vez más, porque estamos relacionándonos con Dios, porque oramos, porque hablamos con Él, porque estamos en su servicio, pues empezamos a tener expectativas de qué se supone que pase. Porque es así, porque así somos. Nosotros nos gusta darle instrucciones a Dios. O sea, decimos que queremos hacer su voluntad, pero al final lo que queremos es que Dios haga la nuestra. Hágase mi voluntad en la tierra y en el cielo. Él es el Padre nuestro, nosotros lo cambiaríamos. Felices de la vida, ¿sí? O el profeta Samuel que le dijo al Señor, habla, Señor, que tu siervo escuche. Nosotros vamos al sagrado y le decimos, escucha, Señor, que tu siervo habla. Aquí estamos. Y estas son las instrucciones que yo tengo para ti. Esto es lo que se supone que tú hagas. Tenemos expectativas. Porque, bueno, Señor, se supone que tú hagas esto, porque yo estoy cumpliendo con lo que tú dices, y yo cumplo, y yo vengo, y yo rezo, y yo hago esto, y obro la caridad, porque tú no vas, o sea, esto no se supone que pase de esta manera. Así que ya vamos, damos instrucciones. Y mientras tanto, Jesús en el Evangelio nos recuerda varias cosas que tenemos que coger nuestra cruz de cada día. Eso está en el Evangelio. Les recordó a los discípulos recientemente que iba a haber conflictos. Eso lo escuchamos en estos días en el Evangelio. De que, pues, yo los voy a enviar, pero ya ustedes van a ver que en la familia van a haber conflictos y van a haber problemas y van a haber situaciones porque ustedes creen en mí. Y Jesús nos los advierte, ¿para qué? Para que perseveremos, ¿no? Y así nos lo dice. Al final, usted tiene que perseverar. Tiene que seguir caminando. Y a Moisés ahora tenía que perseverar en esa misión. A Moisés, en la Sagrada Escritura, se le va a describir en un momento como el hombre más sufrido de la tierra. ¿Por qué? Sufrido porque tenía que trabajar con este pueblo y este pueblo, pues, primero que le hicieran caso, que hicieran caso a lo que él estaba diciendo. Que él fuera, él tenía que convencer a los ancianos de Israel. Después tenía que ir donde el faraón. Después salen. Y cuando salen, el pueblo también se revela en más de una ocasión. Y lo vamos a ver durante el libro del Éxodo. Vamos a ver a Moisés mediando por el pueblo. Pero eso ya, me estoy adelantando. Esos son los cortos de la película. Eso viene, sí. Eso viene más adelante. Pero es interesantísimo ver, Moisés, cómo va a crecer en este amor a Dios que se le va a revelar, que se le va a manifestar, que va a dialogar con él. Pero también que va a amar profundamente, entonces, este pueblo y va a interceder y va a mediar por el pueblo. Y por eso Moisés sigue siendo en el pueblo de Israel una figura de una importancia tremenda. Tremenda. Abraham, Moisés, David. O sea, son estos individuos centrales dentro de la historia del pueblo de Israel porque efectivamente mediaron de una manera muy, muy particular entre Dios y el pueblo. Y van a ser mediadores de las alianzas y de la alianza. Ahora particularmente del pacto que hará Dios con el pueblo de Israel y la ley que se le va a entregar al pueblo de Israel que será conocida por siglos, ¿cómo? Como la ley de Moisés. Entonces, nada más y nada menos. Y a Jesús le van a decir, ¿acaso eres tú más importante que Moisés? O sea, se lo van a decir. Así que ahí estaremos viendo toda esta historia y continuaremos, que es lo bueno, como dije, de estar escuchando esto día a día. Y en el Evangelio de hoy quisiera, aunque ayer escuchamos cómo comenzaba, vamos a repasarlo porque no está, es que no está solo, no está aislado. Y es, de hecho, un pedazo del Evangelio que también escuchamos hace unos domingos atrás en la Eucaristía porque estamos leyendo el Evangelio de San Mateo que también se está leyendo los domingos. Entonces, está un poquito más adelantado los domingos. Los domingos, los trozos que se leen son más distanciados. Porque hay menos domingos que días de la semana. Eso es matemática, no es difícil, ¿verdad? Así que los domingos se nos cogen trozos del Evangelio de San Mateo. Estaba más adelantado, pero ahora en la semana, que ya estamos en el Evangelio de San Mateo también, pues como que estamos alcanzando el Evangelio de los domingos. Ya cuando estamos escuchando, ya nos suenan y nos dicen, pero esto se equivocaron, porque esto como que yo lo escuché los otros días. Lo escuchaste hace un par de domingos atrás. Y el, pero no tan dividido como lo hemos tenido ahora. Ayer escuchábamos que se nos decía que Jesús exclamó esta oración bellísima. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Se las has revelado a la gente sencilla. Si, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Así que ahí continúa con lo de hoy. Esta era la de ayer y la de hoy que van pegaditas y juntas. Entonces, y son textos también muy conocidos. Quien no conoce, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Eso yo creo que no hay cristiano que no se sepa de memoria esa frase. A lo mejor no sabe qué parte del Evangelio es, pero sabe la frase y se la sabe de memoria. El Señor ha dicho, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Eso no lo sabemos de memoria. ¿Sabe que no nos sabemos de memoria? Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Esa parte no la recitamos. Nosotros recitamos, vengan a mí los que están cansados y agobiados a descansar. Porque cuando a mí me llaman a descansar, eso está bueno. Que no me llamen a cargar nada. Como que está tan bien. Porque uno dice, o descanso o cargo. ¿De qué se trata? Pero cargando no descanso. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que venga a descansar y después me dice, me vas a poner un yugo encima? Eso como que no pega, ¿verdad? Como que no. Y ahí es que está. Nosotros, hay cosas que nos gustan de lo que Jesús dice y hay cosas que no nos gustan. ¿Y cómo brigamos con lo que no nos gusta? Y digo esto para que también seamos honestos con nosotros mismos. O sea, cuando estoy escuchando y volvemos, Jesús a quien amamos con profundidad y que nos sorprende su persona, lo que nos revela, lo que nos manifiesta y le queremos seguir, pero también tenemos que reconocer cuando dice una palabra que nos aprieta. Pues claro, hay cosas que tal vez, y de hecho, y de hecho, cuando usted vea que usted como que insiste en algo del Evangelio, hasta en sus mismas exigencias, y Jesús dijo tal cosa y usted le dice a otro, porque es que esto es lo que dice el Señor en la palabra, y usted le empieza a dar instrucciones a los demás, generalmente son cosas con las que usted no tiene problema. Porque las cosas con las que usted tiene problema no las cita. No las cita igual, ¿por qué? Porque le cae a usted. Y entonces a nosotros nos gusta la varita de señalar. A pesar de que el Evangelio, por eso mismo, insiste en que no señalemos y no hagamos juicio y no estemos apuntando hacia el otro. Pero esa varita nos encanta y los textos de la Sagrada Escritura que sirven para señalar a los demás en problemas que son de otros y no son los míos. Esos son espectaculares. Cuando las escuchamos, los textos de los codazos. Exacto, los de los codazos que estamos en misa o que estamos escuchando al sermón o la lectura. Estoy escuchando la lectura y usted empieza, ay Dios mío, si mi marido estuviera aquí. Ay, si mi esposa estuviera aquí. Ay, si mis hijos estuvieran aquí. Siempre hay alguien que tiene que escuchar eso, pero no es uno. Ahí uno se dando cuenta. Y este texto tiene esa particularidad. Claro, uno dice, ay Dios, sí, Señor, yo estoy tan agobiado o agobiada por las cosas que sean. Claro, y lo estamos. Llegan para empezar. Es hermoso que Jesús nos recuerde que es parte de la existencia los momentos de cansancio porque queremos no tenerlo. Pero entonces nos dicen, pues sí están. ¿Por qué? Porque eso es así. Pero ¿y por qué yo tengo que pasar así? Porque estás vivo. Porque estás viva. A veces uno se encuentra, personas en situación de enfermedad, de dolor, se cansa, cuando pasan los años. El envejecer no es duro. Es duro. Y por si acaso, padre nos está diciendo viejos. Estoy hablando de envejecer. Y envejecer empieza ¿cuándo? No, desde que somos concebidos. O sea, ni siquiera desde que nacemos. Desde que somos concebidos empezó el envejecimiento. Es un desarrollo y es una madurez que toma toda la vida hasta que uno se muere. Y eso tiene un desarrollo que te va dando fuerzas para tú hacer ciertas cosas, se cumplen con esas cosas y después entonces empieza la cuesta abajo. El asunto es que la cuesta abajo es más larga que la cuesta arriba. O sea, el tiempo en que nos vamos desarrollando es que es chévere, me siento y no tengo dolorcito y sobos y nos tragamos el mundo. Eso son como 25 años. Llegaste a los 30 y de momento que empieza ¡ay, ay, ay! Y entonces lo que se empiezan a multiplicar son los ayes, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! Y cada vez es un dolor nuevo y tú empiezas ¡este es nuevo! ¡este no era de allá! ¡Ay, Dios! ¡este es nuevo! Y entonces así vamos por la vida y llegan y entonces hay momentos en que tú te cuestionas y te dices ¿y por qué me tiene que doler? Y mi mamá el otro día me lo decía en mi casa algo ¡ay, Dios! ¡ay! Es que hoy no me siento muy bien me decía y yo le dije ¡dale gracias a Dios! Porque si no te sientes bien es que estás viva todavía así que estamos aquí así que esa molestia ¿ah, sientes molestia hoy? Pues mira qué bueno que sientes una molestia porque estás viva por eso es que sientes molestia tienes cerraste el círculo de la tecnología habla y entonces la ha usado el asunto es que y entonces se distrae uno y se pierde nosotros vamos viviendo los agobios de cada día los agobios de cada día y hoy Jesús nos pide que vayamos a su encuentro ya ¿vas a tener agobios? ven ven vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados yo digo pues ahí está llamando a todo el mundo pero particularmente sabe que hay personas que en situaciones específicas están ahí con un dolorcito particular y uno dice ay señor que bueno y la verdad que a mí me gusta escuchar eso vengan a mí todos los que están ahí allá vamos señor cansados definitivamente voy quiero descansar en ti quiero estar contigo quiero unirme a ti y luego pero también entonces nos dice ¿cómo encontramos descanso? sí pero tiene que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón carguen con mi yugo entonces nos está diciendo que el descanso viene cuando le aceptamos y cuando asumimos el trabajo específico del reino no es este descanso no es del que no es totalmente pasivo a veces descansar es tirarse en la cama o tirarse en una maquita cogiendo fresco todo el día está complicado porque hasta las hamacas están calurosas pero uno busca un lugar y ahí ay por fin me acosté en la noche ¿verdad? ay que bueno que chévere que llegó el momento del dormir y del descansar pero aquí se nos está hablando de otra cosa carguen con mi yugo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón ciertamente hay muchísimos agobios que cuando aprendemos de Jesús el que es manso y humilde de corazón se van los agobios que vienen de las peleas y conflictos que tenemos y que son innecesarios ¿por qué? porque simplemente estamos pendientes a ganar delante del otro tenemos una competencia permanente están listos todas las competencias que tienen los esposos esposos y esposas compitiendo todo el tiempo ¿de qué? ¿de quién tiene la razón? ¿para qué compite? no, no, no es que aquí es que tiene que ir no, no, no es aquí es que tiene que ir no, no es que es para aquí que es para allá y es agobio y agobio y agobio porque están compitiendo sin embargo cuando aprendemos de la malcedumbre de Jesús hay momentos en que se miran el uno al otro y dicen lo que tú quieras eso es lo que aprenden todos los maridos ¿quién manda en la casa? él siempre dice lo que tú quieras me manda pero la deja o al revés porque no tiene que ser ni uno ni el otro es momentos en los que tú aprendes que ¿por qué tengo que ganar? porque de verdad se trata de que yo tenga la razón vives la malcedumbre y entonces de momento hay un agobio menos y si hay un agobio menos descansa el Señor nos enseña a vivir así que está la gracia de unirnos a Él cuando venimos a la Eucaristía cuando estamos delante del Sagrario ahí tenemos una gracia que nos fortalece en el Espíritu pero luego también están aquellas enseñanzas que en medio de la vida si nosotros logramos comprender un poco que es lo que el Señor nos pide cuando nos pide que seamos mansos y humildes de corazón vemos que muchos de los agobios se van ¿por qué? porque dejo de insistir en pelear en cosas vanas y entonces busco insistir en aquello que es importante y luego entonces hasta mis relaciones con los demás mejoran porque no estoy peleando con ellos no estoy compitiendo con ellos estoy caminando junto estamos en el tiempo del sínodo del sínodo de la iglesia que es caminar juntos y caminar juntos es mejor y nuestros pasos son distintos y a veces hasta tenemos ideas distintas de por dónde vamos voy por aquí voy por allá a veces no nos ponemos de acuerdo a veces uno cree que el camino mejor es uno o es el otro pero al final es que lleguemos a Dios y hasta todos estos caminos que vivimos unos y otros pues nos ayudan a llegar a Dios tenemos aquí los hermanos que nos acompañan de Junco estaba hablando con ellos al principio con ellas y me decían nosotros somos venimos de Junco somos un grupo de allá de la parroquia de la Inmaculada que yo no sé dónde queda pero ya averiguaré pero son de la parroquia de la Inmaculada y somos de la renovación carismática mucho y estamos por aquí y vinimos y yo les dije aquí que tenemos que salir ya que ya está llevan tres años encerrados desde la pandemia y ya era hora que salieran y salimos y vamos para el canal y se pusieron de acuerdo es curioso son de la renovación carismática con esto se han unido al Señor ahí encontraron un camino de unión con el Señor uno de los caminos para el único camino que es Jesucristo y que les ayude y que les fortalece y que es excelente y en su comunidad parroquial hay gente que también van a Jesucristo por caminos que no son semejantes al de la renovación son distintos y hacen otro apostolado y oran de otra manera y rezan de otra manera si no somos mansos y humildes que ah no no es que nosotros somos los que estamos bien porque es que hay que alabar al Señor de esta manera y los otros no 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 somos nosotros porque nosotros no nos gusta eso y lo que nos gusta es otra cosa pero no es Jesucristo que llegamos no es no es el nuestro único Señor no es donde nos unimos y al final no es su amor el que se supone que nos une pues nos une vamos caminando juntos y si somos mansos y humildes pues encontramos descanso así que hay que agarrar el yugo ese yugo del amor es el yugo del amor el de Jesús y él lo dice es llevadero y mi carga es ligera así que se puede llevar se puede cargar pero hay que cargarlo y sigue siendo yugo y sigue siendo carga pero es llevadera ese es el punto damos gracias al Señor que nos une a celebrar la Eucaristía y que nos permite encontrarnos con Él como hace como todos los años cuento en una misa como la del día de hoy y yo estoy seguro que era un jueves como el día de hoy yo llegué a celebrar la Eucaristía con un cansancio terrible y estaba que me caía del cansancio yo no quería celebrar la misa y le iba a decir era el diácono de la parroquia hace un montón de años atrás haz tú una celebración porque yo no aguanto el cansancio y allí llegué pero como llegué a la sacristía pues ya celebro y va el diácono conmigo y empezó la misa y yo con el cansancio y con mis quejas internas diciéndole al Señor ay que cansado estoy y allí empieza el diácono entonces a leer el Evangelio y dice vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y ya se me tenía que quitar porque sí así que el Señor pues también así nos invita que cuando lleguemos a la Eucaristía entendamos que aquí estamos en lugar del mejor descanso estamos junto a Él a Su Palabra a Su Pueblo y ahí entonces juntos caminamos y juntos cargamos con el yugo del amor que Él lo hace llevadero que el Señor nos conceda esa gracia Amén 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 Llenos de confianza en el Señor le presentamos nuestras peticiones Oremos por la iglesia para que nuestro Señor Jesucristo derrame sobre su iglesia muchas bendiciones y ayude a que siga dando ejemplo de humildad y servicio como Jesús enseñó a los apóstoles, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes y diáconos, en especial los de nuestra Arquidiócesis, para que nuestro Señor Jesucristo los bendiga e ilumine en su labor pastoral y puedan cumplir con humildad y fidelidad la misión que les ha sido encomendada, roguemos al Señor. Para que reine la paz y el amor en todo el mundo y podamos vivir en fraternidad y dejar todo lo que nos aleja del camino de nuestro Señor, roguemos al Señor. Roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Carmen Inés Colón Negro, Familia Batista Ortiz, Familia Ortiz Torres, William Ortiz, Analuz Colón, Fernandito Batista, Edwin Fuentes y Margarita Cruz, Carmen Castro, Alexis Encarnación, Sigfredo Pons, Enid Cotto, Tomás Vizcarrondo, Familia Cirino Martínez, Alicia del Toro, Bruno Molina, Nilsa Mendoza, Arianna Sofía Díaz, Enfermos en los Hospitales, Daniel Carrasquillo Díaz, Padre Canito, Valentino Olazabal, Diácono Luis Almodóbal, Elsie Santa, Carmen Vázquez y Esposo, Carmen Figueroa y Esposo, Abelino Pérez, Isabelita Flores, Socorro Torres, María D. Rodríguez, María Prado, Alexis Berríos, Ginette Abreu Flores, José Mercado, Rafaela Santa, Gladys Mercado, roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Emma Hernández, Rubén Fernández Vera, Mayra Ortiz Vázquez, Estela Segarra, José Emilio Negrón Segarra, Rosita Vera, Manuel Figueroa Rodríguez, Cayetano y Alicia Ortiz, Annaluz Torres Torres, Joyce Cartagena Clemente, Ramón Caravaggio, Bernardo Figueroa, Junior Medero, Pedro Cotto, Hilda Burgos, Norberto Santiago, Familia Torres Torres, Familia Ortiz Maza, Juanita Cabrera, Mayra Cámara Ruiz, Bernalda Quiles, Rogelio Pérez, Luciano González, Félix Omar Hernández y Pedro J. Rivera Rivas, roguemos al Señor. De rogarnos por Dios. En acción de gracias por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. De rogarnos por Dios. Dios y Padre, bueno, acoge las súplicas que hoy te presentamos. Todo te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que Dios aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que Dios aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que Dios aliviaré. Venid a mí, que Dios aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que Dios aliviaré. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus amadas en la iglesia. Dios nuestro, tú has querido que tus sacerdotes sean ministros del altar y de tu pueblo. Te rogamos por la fuerza de este sacrificio que su ministerio sea siempre de tu agrado y de frutos perdurables en tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, donde nos están, el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, santo es, 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 sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lleno de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros en piedad Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros en piedad Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos 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 la paz 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 Este es el grito, ya no empezará nuestra fe, tú reinarás, oh rey bendito, pues tú viviste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que te daría la nación.